En Calza trabajamos hace más de 90 años con dedicación, experiencia y profesionalismo, aplicando los mejores recursos para desarrollar la mejor levadura fresca. Hola, buen día. Mi nombre es Jorge Luquin, soy el responsable de esta fábrica. Me levanto todos los días con la vocación de abastecer de levadura fresca a todos nuestros clientes. Somos fanáticos de la levadura fresca y queremos llevar su calidad a todos los panaderos. Nuestra cepa de levadura está especialmente seleccionada para tener una óptima performance con los trigos argentinos en todos los métodos de panificación típicos de nuestro país. Soy responsable de gestión de calidad, seguridad y medio ambiente. Mi fanatismo es lograr que la cepa con características panaderas que nosotros producimos tenga la mejor actividad y mayor estabilidad de la levadura del mercado. Tecnología, nuestra planta de producción, cuenta con equipamiento tecnológico de última generación, con certificación ISO 9000 que nos permite garantizar la mejor calidad de producto y una planta de tratamiento de efluentes que permite utilizar residuos industriales como fuente de energía, convirtiéndonos en referentes en materia de desarrollo sustentable. Mi nombre es Rodrigo Bolondi, trabajo en el área de logística desde ya hace 8 años acá en planta. Y mi fanatismo es que la levadura llegue siempre a cada uno de ustedes, fresca y en las mejores condiciones. Conocimiento, un centro global de innovación y desarrollo de levaduras que aborda todos los aspectos vinculados a la producción de la misma, desde el desarrollo de cepas, tecnologías de fermentación y producción. Poseemos una planta exclusiva de levadura, ubicada estratégicamente en la provincia de Tucumán, donde se encuentra la mejor materia prima y calidad de agua, lo cual nos permite tener un absoluto control del proceso de fermentación, obteniendo así la levadura más estable del mercado.